Las tres esposas de Elsa de Irán, Foucia, Soraya y Faradiva. El emperador de Persia, Reza Paledi, fue un personaje clave en la historia de Oriente Medio del siglo XX que tuvo una vida con luces y sombras. En lo político, tratando de occidentalizar un Irán que hoy en día es una república islámica anclada en la Edad Media, pero en el plano personal tuvo una existencia llena de amarguras, celos y desdichas. Y es que su vida se basó fundamentalmente en la búsqueda de un heredero que le costó tres matrimonios. Un primer matrimonio sin amor con la princesa más bella de Asia y que terminó en divorcio. Una segunda esposa a la que tuvo que repudiar por su esterilidad con lágrimas en los ojos. Y una tercera que le dio el heredero pero con la que vivió las hieles del exilio. Mujeres a las que probablemente quiso pero no supo amar. Recorramos la vida de estas tres mujeres que marcaron la vida del último Sade Persia. Reina Foucia. Foucia era una princesa egipcia, hija y hermana de reyes, cuya belleza fue tan legendaria que se le llegó a conocer como la Venus de Asia. Su vida, desde que nació, era la de una princesa de cuento de hadas al estilo de las mil y una noches. Pero recibiendo una exquisita educación en Suiza al estilo occidental. En 1939, con tan solo 18 años, se convirtió en la primera esposa de Reza Pallavi, quien por entonces aún era príncipe heredero de Irán. Un matrimonio de conveniencia, sin amor, en el que los jóvenes solo se habían visto una única vez antes de la boda. Pero se dice que poco a poco, Foucia terminó enamorándose del muy seductor Reza Pallavi. Tras nueve años de casados y ya convertidos en reyes de Irán, solo habían tenido una hija, la princesa Sanad. El tan esperado heredero no llegaba y además, Foucia, acostumbrada a la vida occidental con que fue criada, no se sentía feliz en la corte de Irán, a la que veía tosca comparada a la refinada corte egipcia. Además pronto se desenamoró del Shah, según sus propias palabras, era muy mujeriego y machista. Por todo esto, la reina pidió el divorcio, que se consumó en 1948. A condición de que renunciase a su hija, la cual quedaría bajo tutela de la corte persa. Perdió además el título de reina, pero a cambio, recibiría el de princesa de Irán. Foucia regresó a Egipto, donde se volcó en la extravagante corte de su hermano, el rey Farukr. Pero pronto, se volvió a casar con un guapo oficial del ejército egipcio con quien tuvo dos hijos. Pero en 1952 la dinastía egipcia fue destronada perdiendo gran parte de su fortuna. Con los años, se le permitió volver a Egipto como ciudadana particular, donde vivía hasta su muerte en 2013, con 91 años. Reina Soraya Soraya Esfandiari no pertenecía a la realeza, sino a la nobleza iraní. Su padre era embajador en Londres. Aunque nacida en Irán, recibió una educación occidental entre Londres, Suiza y Berlín, ya que su madre era alemana. Elsa le ha divorciado y sin descendencia masculina. Necesitaba una nueva esposa y un pariente de Soraya le mandó una foto de la joven tomada en Londres con tan solo 16 años. Aquella foto le produjo un flechazo total y aunque él le sacaba 16 años, pronto se propició un encuentro en 1948, que resultó un éxito ya que hubo atracción mutua. Elsa le dio un anillo de compromiso con un diamante de 23 kilates. Pero antes de la boda, la novia cayó enferma y se tuvo que retrasar el enlace unos meses. Se dice que Elsa, cada vez que iba a verla, le regalaba una joya que dejaba en su almohada. Finalmente, la fastuosa boda tuvo lugar en 1951, con 2.000 invitados de todas las familias reales de Europa. La novia lució para la ocasión un traje de Christian Dior, bordado con plata y perlas, y adornado de plumas y bisón. El día de la boda nevó mucho en Teherán, lo que fue considerado un excelente augurio para el nuevo matrimonio. Tras la boda de ensueño y unos primeros meses de felicidad, pronto empezó la preocupación. La nueva reina no se quedaba embarazada. Tras varios tratamientos, los médicos le confirmaron la infertilidad de Soraya. Elsa le propusieron que tomase una segunda esposa, pero era algo que la pareja ni siquiera consideró. Hubo negociaciones, lágrimas y fueron foco de la prensa mundial. Al final, Elsa se vio obligado por el gobierno a repudiar a su esposa públicamente ante una cámara de televisión y con los ojos llenos de lágrimas. Soraya conservó el título de princesa y aunque mantuvo una vida acomodada, fue una mujer infeliz, enmascarando su dolor con una vida mundana que no aplacaba su soledad. Cuando supo que su ex marido agonizaba, le mandó una carta en donde le confesaba que aún le quería y que deseaba verle por última vez. La princesa Soraya murió en París mientras dormía, en octubre de 2001, a los 69 años de edad. Faradiba, nacida en Irán en 1938, era hija de un oficial iraní que había querido que su hija fuese una mujer moderna e independiente, por lo que al igual que las anteriores esposas del Sa, tuvo una educación occidental. En 1959, tan solo un año después de repudiar a Soraya, Elsa visita Francia, donde se reunió con un grupo de estudiantes. De entre ellos, Elsa se fijó en Farah, de la que le llamó la atención su belleza y personalidad. Y la atracción fue mutua. Tras otros encuentros en Irán, se decidió que Farah sería la esposa perfecta, joven y seguramente capaz de tener hijos. Así que Elsa se casó nuevamente con la joven de tan solo 19 años. Y la boda fue incluso más fastuosa que las anteriores, obsequiándole con una tiara de diamantes de más de dos kilos. Y lo más importante, a los diez meses, esta vez sí, Farah dio a luz el tan ansiado heredero del imperio persa, al que siguieron otro niño y dos niñas más. Con la tranquilidad de la descendencia asegurada, comenzó para ella un periodo de 20 años felices, con fiestas, viajes y celebraciones. Y tenía a su disposición las joyas más impresionantes del gran tesoro iraní. Farah además gozaba del cariño del pueblo por su compromiso para con las mujeres iraníes. Y la gran recompensa por todo ello fue cuando su esposo la coronó emperatriz de Irán en 1971, siendo la primera coronación de una emperatriz en los 2.500 años del imperio persa. Y para ello encargó una impresionante corona cuajada de diamantes, esmeraldas, dos rubíes y perlas, una obra de la casa, Van Cleef & Arpels. Pero la felicidad se truncaría en 1979 con la revolución islámica que destronó a su marido. Empezando con un largo peregrinaje en el exilio. Aunque la familia permaneció unida, basó factura al Shah de que falleció un año después. Pero el mayor drama que ha tenido que afrontar fue la pérdida de sus dos hijos menores. Ambos sufrieron depresión durante años y decidieron terminar con sus respectivas vidas con una década de diferencia. Hoy en día, Farah vive entre París y Washington, cerca de su hijo mayor y de sus nietas, y con el respeto de todas las casas reales del mundo, con las que mantiene excelente relación. Si os ha gustado, no olvidéis suscribiros y darnos un like. Nos vemos en el próximo vídeo.